bueno estamos ya en directo estamos en la ruta 6 donde lo habíamos dejado el otro día estamos aquí en encanto en pokemon let's go y tenemos que ir hacia ciudad carmín a ver cuánto tiempo a ver qué nos da tiempo a hacer hoy mejor dicho lo que me gustaría terminar ciudad carmín pero son muchas cosas así que no sé yo si me si nos dará tiempo sobre todo hacernos el ssa no al menos vamos a ver aquí en el primero no me acuerdo ya se da vale a ver qué porque otros hay que aquí es alguno de fuego sería cojonudo tío ahora mucho el charmander pero no quiero ser más típico de la historia ha sido una cápsula de protección especial además charmander luego un chelizar que no te puedes montar no eso siempre mola un abra ojo vamos a poner este abra ha sido nuestro día no habrá salvaje te corta el paso hostias que dices tío se mueve mucho loco espera vamos a la otra de estas venga a ver que se mueva ya vamos no nada apuntar mierda pero loco metro le sabrá para allá no lo ha lanzado empezamos bien el directo de bien el 16 y el abra este vamos por si quiero darle cuando se mueva al centro que pasa hoy con las porque bolas está está esto muy mal hoy ojo a huido hijo de puta mejor es que tengo la switch poco girada por ahí no sé mejor eso influye tengo ni idea gente bueno no pasa nada no saldrá otro abra más que es duro para empezar no un abra o entrenador es durunabra haré gala en mis buenos modales en combate en el combate que libraremos a continuación no ha troleado el abra ese empiezo muy bien hoy muy muy bien la aristócrata jonás nos desafía que un ibi que clase de magia es esta que tiene un ibi también es un mago que lo puedo hacer escaldar no es lo mejor nivel 16 tío libi ojo ojo que tengo que ir cogiendo más pokemon eh que la cosa se pone muy intensa que male bien he ido por ahí que que según empieza muy fácil el juego y van incrementando los niveles los entrenadores así que no nos podemos confiar nada pues ataque rápido el ibi nos ha quedado poquito como hemos bajado como la quemadora le baja el ataque pues mejor que mejor le mata genial a tu casa ibi pobrecito nos ganan experiencia ves pro nivel 21 ya chavales es el loco de bellsprout que he perdido te voy a estampar la pokeball en pero señor por favor contengase de que va esto está evolucionando toma ya perfecto gente vamos a tener un weeping bell rechulón que era victory bell ya a ver si conseguimos alguna piedra piedra hoja o algo así mira el weeping bell enhorabuena tu bellsprout ha evolucionado weeping bell joder habéis visto un venusur por ahí andando dentro de streamer y venus saltitos pega parece una rana vamos a ver los datos de weeping bell cuando tiene hambre engulla todo lo que se mueve la pobre presa acaba y suelta en sus ácidos pokemon mata moscas ponía vamos a sacar al bueno de weeping bell a ver sacar de la pokeball así le gozamos vean está flotando ¿no? me lo imaginaba en parte un pilloto por ahí otro pilloto pero que pasa aquí full pillotos o que quieran de ahí ni se te ocurre escuchar escondidas nuestra conversación espero no le pasa nada ¿no? a Seida tenía que darle cura con una poción Richie nos desafía al campista Richie famoso en el mundo mundial Sans Drew bien muy bien para nuestro Psyduck mirar tres pelos tiene mi Psyduck vamos con Skaldar nivel 15 el Sans Drew tendría que usar tendría que usar los caramelos que nos dieron ayer por transferir pokemon y tendría que capturar más yo creo que sí que a lo mejor me la harían en el en el SSA Nidoran macho voy a seguir luchando porque tenemos confusión y yo creo que lo puedo hacer muy bien ¿no? aunque tenga el mismo nivel que nosotros vamos con la confusión bueno media vida doble patada no nos mates eh Nidoran bien aguantamos aguanta Shidak es un puto grande de la vida confusión perfecto super eficaz debilitadísimo no hemos subido por por los pelillos Charmander si que sube sube al 15 pues su nivel más evoluciona ¿verdad? si es que no hay manera de ganar dos Super Ball mola mucho tener Super Ball eh la gente se nota que que hay que capturar el Pokémon ¿puedo cambiar a Shidak? ¿o que hago? Whipinbell entre Whipinbell y Dineo son los mejores ahora mismo oye tú esta conversación es privada a ver que Pokémon tiene algo full planta me lo haría pero full planta eh no con veneno Nerea nos desafía y aquí salvo Tangela son todos de veneno y planta los planta que hay ¿no? si no hay feo a la memoria bueno es unidora en hembra nos jode un poco un poco no mucho ¿qué le puedo hacer? es que todo le va mal voy a hacerle ácido no le voy a quitar mucha vida eh pero bueno bueno si que la ha quitado no me envenenes no nos ha envenenado menos mal tres de vida solo es que picotazo no eso es muy es un ataque muy flojito no es como el ácido este que tenemos que ahora es muy eficaz pero oye le está reventando mordisco por aquí tampoco es muy eficaz así que bien usamos ácido de nuevo ahí estamos genial Nidoran uy Nidoran uy Pimbel Nidoran a tu casa a tu casa amigo 82 puntos de experiencia Zaydaxu al 16 muy bien eso queríamos le va a sacar un Jigglypuff ¿quieres cambiar de Pokémon? cambiar Pokémon podría sacar Nidorina con su doble patada pero seguramente sea los próximos que cambiemos así que vamos con Dinio ¿no? que también tenía la doble patada tampoco o sea a mi me encantan todos los Pokémon y lucharía con todos pero me interesa ir poniendo los que creo que van a tener más futuro en el equipo vamos con ese Jigglypuff aunque bueno claro doble patada como es de Ada no le afecta tanto hemos liado un poco ahí pero no pasa nada tenemos el Joltio Paralysis listo es que no estoy acostumbrado a echar contra Pokémon de Ada la vida es dura te acabas de dejar entonces a a Wee Pimbel y al lecho un ácido tío es que no caigo nunca en eso bueno vamos con otro lado Joltio Paralysis y está fuera este Jigglypuff experiencia Baladino y podemos continuar odio perder aún más que a los cotillas si yo no estaba cotillando y solo pasaba por ahí y estáis hablando en alto y decido luchar ya está no quiero probar los pillotos tío verdad marinero marinerito de agua dulce como está ya visto por aquí eres fuerte más fuerte que al vinagre fíjate y somos fuertes Juanjo nos desafía un tentacul joder tío porque tienes que tener un tentacul o sea no puede ser un shell yo que sé un shell there otra cosa es que esto al final el átigo cepa va a ser neutro bueno ha sido también va a ser neutro contra nosotros aunque nos ha quitado bastante es que claro ha sido que es especial o físico ahora lo miraré que tengo curiosidad ya está Juanjo fuera así que eres fuerte nos decía tres pokeball vienen geniales para atrapar ahora el ratata este vamos ratata necesito experiencia vamos a cambiar de pokeball voy a gastar una superball en esta mierda tío bueno poca fuerza pero ahora avanzo mal que pasa chico lo tiré todo el rato para allá ahora coño está tirándolas quizás así así no se escapa es lo más divertido no el juego lanzarlas pokeball tío vamos genial perfecto vamos no te escapes bien tiene tu experiencia loco ratata atrapado su sentido de experiencia bueno nos da para que pilloto suba un nivel el 21 para el bueno de pilloto se me da ratata a la bolsa que quería ver yo quería ver que coño es ácido vale vamos a ver datos de qué tipo de sacio es especial vale eso está bien porque tiene bastante más ataques especial que ataque lo tiene son pocas defensas tío ni poca velocidad ni solo la defensa especial la lleva algo potenciada bueno más pokémon salvajes o qué es que no quiero no quiero enfrentar a esos pillotos que seguro que me la dián pero que gasto mil pokeball la tira que apara que el sida por aquí porque no saben más pues eso es que pasa que acercarme más que miras acaso tengo manqui en la cara muy pocos pokémon en esta ruta no han ganado usar una colonia el campista genaro te desafía saca bellsprout bueno bellsprout versus whippingball quién debería ganar pues nuestro nuestro whippingball obvio ácido es lo mejor que puedo hacer con whippingball ahora tiene mucho ataque especial él también tiene ácido ojo quita bastante el caracartón este del bellsprout a tu casita coleguita ¿tienes más pokémon? pues no no tiene más pokémon al lukid superball vamos a echar contra la otra chica ¿no? también ¿quieres jugar conmigo? muy bien que así sea molaría haber un combate doble aquí entre estos dos por ejemplo o la pareja ¿no? que había eso también hubiera estado muy bien algún que otro combate doble en la ruta se agradecería la domingera chío te desafía saca charmander hostias charmander está un poco enfadado este charmander ¿eh? me va a dar el colorcillo que se le va a charmander en este juego ese naranjita así vamos a cambiar este charmander al 15 de la uff saída acaba muy bajo tío ¿quién puedo sacar? voy a sacar a Dini que tiene excavar es que va muy bajo va muy bajo saída para plantarle cara ¿no? que sea un charmander y nos va a matar o sea ascuas yo creo que unas ascuas había matado incluso a a saída lucha vamos con el excavar venga se oculta bajo tierra uff mirale que mono que majo ah no estoy no estoy a la vista charmander ahora es excavar toma ya brutal muerto para tu casa se ha debilitado experiencia por ahí y para whipping bell también 21 nido orina no ha podido ser gracias de todas formas de super bowl voy muy tocado de vida aquí parece que no al final pero me la ha aliado mucho un bullpix ojo ojo bullpix ven conmigo quería un ponita o un un glow blade pero un bullpix me mola mucho también nos mola mucho apuntar tiene el 11 eh ¿por qué saltas? ninja bullpix genial se ha escapado te ha faltado un poco no hombre vamos excelente chavales muy bien perfecto bullpix atrapado te ospoco no tiene experiencia dino sube al 22 hay dos los datos de bullpix a la pokédex sus colas y pelajes son preciosos a medida que crecen las colas se dividen y forman otras nuevas el pokémon zorro mira no hay más bullpix vamos a coger varios a ver si salen distintos con más niveles nivel 15 este tiene mucho más nivel que el otro pero me cuesta más sale en rojo la la bola voy a decir si lo atropo a la primera me corono chaval tío ¿por qué la lanzas para allá? excelente tendría que usar Superbowl ya ¿no? y las vallas y eso vamos a cambiar a Superbowl no quiero que escape bolsa bolsita tenemos más Superbowl que que Pokéball normales nombre bullpix más esto ¿no quieres formar parte del mejor equipo pokémon de la historia mundial? bien perfecto gente bullpix atrapado 120 experiencia le queda poco al Charmander para para evolucionar también se me da bullpix a la caja aquí hay otro bullpix estoy llevando todo porque como que evolucionan con piedras casi a lo mejor la lío y todo apuntar tiene el 15 este bullpix excelente voy a ser en el 1 con 16 de primeras que bueno caramelo sin petudo Charmander 16 se va a evolucionar ya me da pena tío si le cambio por el bullpix me da un brazo de pena porque Charmander al final y Charmander molan mil mi favorito de fuego voy a decir starter también pero es que me gustan todos tanto incluso sabéis que Torchig y Blasiken me encantan bueno aquí está nuestro Charmander ha evolucionado Charmander es más grandote ya a ver que nos dice la Pokédex sobre Charmander y hablar combates intensos lo entusiasma tanto que en ocasiones nace llamas de tono blanco azulado joder se emociona tanto con el fuego que vamos que te quema hasta el culo vamos a ver una cosa Pokémon vamos a sacarle al Charmander que como era Charmander creo que era bastante malo la defensa especial es lo mejor en la velocidad un pelín que va a ir peor quiero ponerle para que le veamos fuera también sacarle al Pokéball tiene que ser bastante grande verdad si si mirad Rubblepix como la Charmander al final yo que sé que voy a hacer tanto Pokémon de fuego que me gusta es una movida pero la estoy lanzando allá no la lanzaba loco este tendría que usar la Pokémon normal eh pero bueno bien Rubblepix atrapado más caramelos siempre tú Weeping Boucher al 22 hombre imagino que luego ya en Ciudad a Zuluna habrá habrá piedras para comprar en el centro comercial estamos en racha de 4 Bullpix ahora que le vas a echar un millón está empujando y haciendo rodar una piedra ¿qué haces loco? ¿por qué hace eso usted? mirad mirad un Bullpix grande este es enorme nivel 16 muy bien vamos genial le han lanzado muy muy alto y luego ha bajado ¿no? ese lanzamiento era muy bueno no te podías escapar loco este no este no va bueno este no está mal es que no entiendo bien cómo va lo de pa' un lobo a otro tío ¿cómo recoge esto el movimiento hacia el que estás apuntando? solo con el giroscopio excelente me ha pegado una hostia la pantalla un día o el micro que vamos a flipar pero bueno vamos a una valla vamos a una valla vaya Franbo apuntar tío ese era excelente se ha cerrado justo cuando le daba bien ganar menos experiencia por no haber sido excelente lanzamiento el 17 para Seidak veis eso quería yo que pasará capturar más Pokémon para que vayan subiendo nivel 5 racha de capturas 5 más bullpicks por aquí ¿qué es esto? un ratata pequeño bueno me ha salido el abra no también no hemos conseguido ningún abra tío qué rabia vámonos de aquí hay que avanzar un poco vamos a hacer un vistazo a los a los bullpicks vamos a la caja de Pokémon a ver qué tal están están los últimos ¿no? joder tenemos un montonazo bullpicks ver datos bueno su defensa especial es más alta aquí su velocidad látigo ascuas ataque rápido rayo confuso este destaca el ataque el ataque especial malo entonces no es bueno este es neutro está guay un bullpicks neutro ataque especial ataque defensa velocidad defensa la defensa normal es lo que tiene peor en general y este ataque especial alto la defensa más baja pero si te lleva tanta velocidad eso sí que es bueno creo que él tiene 15 eso no está mal entonces y este destaca mucho en velocidad pues me mola mucho la idea del bullpicks digo pero no iba lo que iba todo el mundo solo por eso movemos voy a ponerle por aquí vamos a ponerle el neorino también debería hacerles marcas ¿no? y eso ah ni ir al equipo vamos a quitar el millón por echar el millón tío pobre es starter en esta edición bueno si vino tu starter al fin y al cabo y mucha pasta tengo mucha mucha pasta hablo de las piedras porque eso también necesito saber qué piedras nos van a dar sacarla de la pokeball me molaría lo que os había dicho antes un hombre si quizás te puedes montar